El Lago Ramando Yo soy el amor, la burra, la burra amando yo Cuando quiero digo arre, cuando quiero digo son Cuando quiero digo son, yo soy el Lago y la burra No se parecía la mujer, la olémica se parecía Se parecía la mujer, y aunque sea rebordica Tiene hueso que rade, tiene hueso que rade Tiene hueso que rade, tiene hueso que rade La magallonera, estás encima el terrero Anda a irirle a la felipa, que se le pasa el tempero Que se le pasa el tempero por la magallonera Tiene hueso que rade, tiene hueso que rade Tiene hueso que rade, tiene hueso que rade